Bienvenidos a mis sueños bailar y ahora sí en su primera prueba bailando Quick Step aquí está Fátima Torre y Toni Costa Te voy a extrañar tanto mi amor Te prometo que voy a volver Mi amor, hace más de un año que no sé nada de ti Todos me dicen que siga con mi vida Pero mi corazón me dice que algún día regresarás Y tú sabes que yo te esperaré toda la vida Siempre te soñaba que en mi pecho toda cubierta de besos Noche a noche sin parar Tu amor no lo cambio por ninguna Tu cariño y tu ternura Y todo lo que me das Haces que me suba y baje todo Al besar tus labios me emociono Mi cuerpo se enciende Y hasta me dan ganas de gritar Que te quiero a morir Que sin ti nada soy Que me siento feliz al tenerte mi amor Que mi vida sin ti no lo pienses amor Porque estando a tu lado ya no existe el dolor Que mi mundo no es gris hoy Que tiene el dolor El color de tu cuerpo El color de tu amor Cuando estás a mi lado me pones a temblar Pues besarte los labios es la entrega total El tenerte conmigo El amor es viajar sin final ¡Oh, oh, oh!